A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Let's go, a me gusta, a ella le gusta Baila mami, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila mami, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi Esa mirada provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena el río Oye papo, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Wee be, así o que me gusta? You know I like it when tu freco? Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta Baila mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Baila mami, 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 mami Más sola conmigo Vente conmigo Más sola conmigo Vente conmigo Más sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es distinto, salva aquel que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla La tela me raca y seguimos aquí Oye papi, vamos con mis amigas para el par Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Weeby, así yo que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella me gusta A ella le gusta A mí me gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta Do you wanna dance Do you wanna dance? Move and groove and slip and slide Yeah Come on, baby Don't you Yeah Come on, chum, 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 baby Channel, channel, chum, 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 baby Can Shakespeare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!